Tendrías que tener, tipo, tres nenitas así, todas hermosas, como vos, con tu carita, que soy linda. Y vos sos hermosa. Que es que, cuando me imaginé a mis hijitos, ¿no? Me... Me los imaginé con tu cara. Es lo más lindo que me dijeron en la vida. Que nada, no sé. Me muero de ganas de tener un bebé con vos. A mí me encantaría que... que tenga tu sonrisa. A tus ojos. Queda linda. Pero ya, ¿vos pensás que... que los deseos se cumplen? Que... que si deseas muy fuerte algo, si así por desearlo muy fuerte, se cumple. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y yo te decía muy fuerte ahora, si no, que... en casa. No, 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 no. Y yo lo encontré ahí en tu corazón. Lo es que listo lo que sea. Contra conmigo. Porque esté con vos. Sos hermosa, Flor. Vos merés alguien que te quiera... Que... Que te quiera de verdad. ¿Dónde está ese alguien? Por Dios. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Tranquila. A todos nos llegar. Estaba como enamorada de vos chicas Y estoy enamorada de vos De tu sonrisa, de tu pelo, de tus ojos, de tu manera de ser, de tu manera de ver el mundo Me dices que todo sea lindo y me hiciste mejor persona a mí Oh, yo también te hiciste mejor persona a mí Suerte que te conocí, Jami, cambiaste la vida parecida Now our dreams are coming true Through the good times and the bad Yeah, I'll be standing there by you Te amo Y me gustaría poner un pasacalle en la puerta del hotel Y me gustaría hacer una gigantografía con tu cara Y gritar a los cuatro vientos lo que me pasa con vos Que me enamoré Que me enamoré de vos Que me enamoré de una mujer ¿Cómo es? ¿Qué interesante es lo que soy? Yo no te veo interesante Te veo hermosa Love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Heaven You're all that I want You're all that I need Yo te quiero mucho Y que eso es lo que me importa We're in heaven We're in heaven We're in heaven